¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sé Ay, yo no sé español No sé inglés, no sé inglés ¿Qué pese? Para atrás No estoy tan... como la primera vez No, la primera vez fue pego Creo que voy a cerrar los ojos No, yo espero, yo no Voy a hacer lo posible para dejarlo bien No lo quiero pelar Yo voy a gritar Sí, yo también ¡Qué brutal! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío, Señor! ¿Qué es esto? Ay no, para abajo no Ay no, para abajo no Se ve brutal Sí, me encantó, me encantó Ahora sí No lo sejaste Qué ready Quiero otra vez Está bueno cuando lo sé Ay lo que no me gusta es cuando se va para atrás Ay sí, pero está ready Quiero otra vez Ay Dios mío Mira un avión Casi chocamos con él Me gustó más que la primera vez Sí La primera vez estábamos cagados Si pude Ay Los pies Ya me fui para que levantarlos Me gustó más Me encantó de verdad Ay también me lo tiré Me lo tiré No se trabaja en ningún momento Yo no pago Yo sé que me traje pantalones cortos No se me gustó más que la segunda vez No se me gustó más que la primera vez ¡Gracias!